Bueno, sí, si bien es cierto es el último partido de pretemporada, pero queríamos hacer un mejor partido. De repente lo que subió en la cancha fue bueno para nosotros porque fallamos mucho gol, pero los errores, los dos goles, realmente no me simpatizan pues porque hicimos buenas cosas y cometimos errores, la delantera pues no me funcionó como debía ser, pero igual creo que el trabajo se hizo y hay que hacer las correcciones para el primer partido de campeonato y creo que sí hay equipo como para poder mantener la categoría que es el objetivo principal. ¿El rendimiento del equipo, profe, cómo lo vio? Bueno, lo que pasa es que como hay bastantes jóvenes, se nos fueron ocho jugadores importantes y hay que irlos estructurando, de repente el once ideal está mezclado, algunos que entraron después pueden entrar de titulares y me dejan buenas sensaciones que podemos tener un buen arranque en casa con el Brasilia y ya de campeonato pues es diferente. Pensamos que sí, tenemos un equipo no competitivo para pelear, clasificaciones y todo eso, pero creo que para mantenerlos tenemos un buen equipo y hacer el esfuerzo y tratar de buscar los resultados que es lo que más interesan. Sí, bueno, se dio que pudimos ser más de uno, estamos despacio trabajando para eso. ¿Se están ya viendo los objetivos, claro? Sí, claro, ya se nos viene el primer turno del torneo, ya más o menos tenemos el panorama, pero bueno, estos muchachos te lo hacen difícil, cualquiera que entra juega, así que, pero bueno, despacio. A propósito del inicio, profe, ¿cómo ha visto el desarrollo de este equipo para arrancar? No, los muchachos están comprometidos al 100%, saben los objetivos que tenemos por cumplir y bueno, hoy se va viendo reflejado de a poco. El muchacho Luis lo puso en los dos partidos, profe, de pretemporada. No, bueno, pero hay que ir despacio, tiene 14 años, le estamos llevando despacito, él tiene que entender que esto es un empujón, pero que bueno, tiene que ir despacio. ¿Salió contento por esa oportunidad? No, sí, estaba emocionadísimo, imagínense que un chico de acá de la Lima, con 14 años y tener la oportunidad en parrilla, no es para cualquiera, pero no, él tiene que ir despacio, se lo hicimos a ver, así que tranquilo. Primero que todo, buenas tardes, pues sí, pues como todos pueden ver, ya estamos aquí pisando ya las puertas del campeonato y pues esperándolo con ansia. ¿Goles y asistencias en los partidos de pretemporada? Sí, pues asistencia, no tuve la oportunidad de marcar, pero pues ahí ya se me va a dar el gol. ¿Venís del Villanueva FC, ya conoces el grupo, a darlo todo con el parrilla? Sí, la verdad sí, pues tuve la oportunidad de enfrentarlo en dos ocasiones y pues sí, aquí a entregar todo de mí para el club y pues hacer las cosas de la mejor manera. Desde que hemos visto los partidos y sos un jugador diferente ahí, que puedes marcar la diferencia. Sí, pues gracias a Dios, pues tengo el talento, tengo las ganas y pues preparándome día a día para ser mejor. ¿Y la confianza también del profe Sabariz? Sí, gracias a Dios, pues me da la confianza y pues ahí estoy respaldando al profe también, pues me da la confianza y sigo trabajando para ello, para poder salir de titular en el primer partido que todos queremos jugar y pues ser protagonista en el torneo como lo fui en el torneo pasado. Gracias.